Hola. Bienvenido a este tu canal. Somos Entrecheros Sv. Si aún no te has suscrito al canal es el momento exacto para que lo hagas. Da clic en suscribir y selecciona la campanita para que cada vez que actualicemos nuestro contenido, seas notificado de inmediato. El día de hoy te queremos compartir una opción para que puedas generar ingresos de una manera fácil y sencilla. Se trata del navegador CryptoTab. El primer navegador del mundo con funcionalidades de minería. CryptoTab es un navegador fácil de usar, rápido y seguro. El algoritmo de minería integrado le permite ganar de forma pasiva, sin distraerse de la navegación. También tiene una interfaz familiar, basada en Google Chrome y un conjunto de características útiles, que hoy en día son muy necesarias. Como el bloqueo de anuncios, sincronización con otros navegadores, compatibilidad con extensiones. CryptoTab es un software único desarrollado específicamente para minar bitcoins. Tiene un algoritmo de minería incorporado que le permite simplemente navegar por la web y ganar bitcoins directamente en su cuenta. Además, como usuario del navegador CryptoTab, puede participar en nuestro programa de referencia, donde puede invitar amigos, promover el navegador CryptoTab a través de las redes sociales y obtener ganancias adicionales. Puedes utilizarlo en todos los sistemas operativos, tanto para computadoras y dispositivos móviles. Tiene dos formas de ganar. Una es instalándola en todos tus equipos o computadoras y activando la extensión de minería, la cual opera con los recursos del equipo y tiene tres velocidades, las cuales entre más alta sea, utilizará mayor cantidad de recursos de tu equipo. Puedes utilizarla en todos los equipos que desees. No tiene límite, lo que significa que podrás ganar mucho más. De igual forma funciona en tu equipo móvil. La diferencia es que, para comenzar a minar en tu móvil, debes de descargar el navegador y utilizarlo por siete días continuos para que se desbloquee la opción de minería, o lo que es mejor, comprar el navegador CryptoTab Pro. Así podrás comenzar a minar de inmediato y en tu teléfono no utiliza los recursos de este, ya que realiza la minería en la nube. La otra forma de ganar es como te mencioné anteriormente, creando una red de mineros, los cuales puedes ir aumentando sin ningún límite. Entre más grande sea tu red, tus ganancias serán mayores. La forma de hacerlo es muy sencilla. Solamente necesitas compartir en todas tus redes sociales o medios de comunicación, tu enlace de referidos. Solo será necesario que instalen el navegador en su computador o móvil utilizando tu enlace de referido, el cual podrás encontrarlo dentro de tu navegador. Puedes escoger entre diferentes estilos o mensajes para generar tu campaña de marketing. Link. Dentro de la descripción del video, te dejo el enlace para que puedas ser parte de esta gran familia. Además de esto necesitarás una CryptoWallet para que puedas hacer los retiros de las ganancias. En lo personal utilizo Coinbase, que es la más fidedigna y completa, en lo que respecta a las carteras en las que puede guardar todas tus ganancias de las diferentes fuentes que tengas para generar criptomonedas. Antes de continuar y si aún no te has suscrito al canal, te invito a que puedas hacerlo. Da clic en suscribir y selecciona la campanita para que cada nuevo contenido, seas notificado de inmediato. A diferencia de otros sitios similares, en CryptoTab no será necesario instalar ningún software extra, bastará con descargar e instalar el navegador. Dicho de otra forma, en menos de un minuto tendrás tu cuenta CryptoTab generando fracciones de Bitcoin sin hacer absolutamente nada. CryptoTab es válido para usuarios de todo el mundo y está disponible en varios idiomas entre los que figura el español. Un motivo más para descargarle comenzar ahora mismo a ganar Bitcoin sin hacer nada. Como podrás ver, en la parte central se encuentra el balance total de Bitcoins acumulados y un poco más abajo tu enlace de referido y varios botones para invitar a tus amigos mediante redes sociales. En la zona superior izquierda podrás regular la intensidad de minado desplazando la barra de color azul, y a la derecha verás tres indicadores, los VTC ya obtenidos hasta el momento con extensión, los obtenidos por tus referidos y por último el número total de referidos logrados. La velocidad del minado repercutirá directamente en el rendimiento de tu ordenador o PC, por lo tanto, es recomendable no tocar este parámetro ya que CryptoTab ajustará de manera automática a la mejor velocidad de minería teniendo en cuenta las características del equipo. Para solicitar un pago deberás dar clic en la pestaña situada en la franja superior derecha de tu cuenta y seleccionar retirar VTC. En conclusión, podemos decir que es un sitio diferente y sencillo que nos permitirá ganar Bitcoins al mismo tiempo que navegar en otras páginas para ganar dinero. Gracias a extensiones como CryptoTab podrás rentabilizar aún más si tomas en consideración el tiempo que pasas en Internet. Abre el navegador y lo dejas abierto mientras haces otras cosas. Como te habrás dado cuenta, una forma increíble de ganar Bitcoins totalmente gratis. No requiere inversión. Eso sí, no esperes ganar demasiado con este método por tu cuenta. Para ganar más debes de hacer Red, es decir, invitar a tus amigos aprovechando así el potente sistema de invitados. Si tienes oportunidad hazlo y te aseguro que será de gran provecho para ti. Lo que se refiere al navegador propiamente dicho. Personalmente no soy muy partidario de instalar plugins o softwares para minar Bitcoins. Que en muchas ocasiones pueden dañar tu equipo puedes perderlo como herramienta, por la alta demanda de recursos que tiene el minar con tu propio software. CryptoTab te evita todo eso y facilita el poder minar con tu equipo. Pero en este caso, como se trata de un navegador le he dado una oportunidad. Hoy en día, que lo estoy utilizando, me ha servido mucho y no he tenido contratiempos con el uso. Por el contrario, se ha vuelto parte de media día. Por lo que respecta a CryptoTab, poco más que añadir. Si tienes alguna duda o quieres aportar algo puedes hacerlo a través de comentarios. Si te ha llamado la atención esta forma de ganar Bitcoins gratis no dudes en utilizar los enlaces que te dejo en la descripción del correo. Agradezco tu tiempo, te felicito por continuar aprendiendo y buscando más alternativas para salir adelante y volverte un futuro líder en el ámbito que te desenvuelvas. Te dejo esta frase que me ha gustado mucho. Una persona que nunca cometió un error, es porque nunca intentó algo nuevo. Albert Einstein, te deseo el mayor de los éxitos y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.